Felicitaciones a los poetas Guiomar Cuesta y Alfredo Zamorano por la obra tan maravillosa con la que nos están dando un goce infinito. Esta noche traída en una maravillosa obra, leo un pequeño verso del fragmento de un discurso en lo hora a la poesía, hecho en 1608 por una poeta anónima identificada como Clorinda. Y por no poder ser que está cifrado todo el saber en uno sumamente, no puede haber poeta consumado. Eva, Eva, nadie asuste tu castillo de espejos, moras, liebres, sus delicias, el prado azul y la fiesta inexpugnable de Eros. No hay paredes, censuras, pecado, solo te prohíben gustar el fruto del árbol más antiguo. Ondeas tu espacio sin conciencia, inciertos sabores empapan de rocío tu canción. Adán en su vermeja noche de volcanes no inquieta la inmensidad en que te hundes. Dios no tiene cara, pero entre ángel y demonio invento suyo, el instante de siglos esplende en axilas del tiempo. Nunca apiles tus años, rehúsa holiscar tu origen, óyele murmurar. Así vengas del cielo, del infierno o de un tremedal, van a calcinar tu suave cuerpo, su fuente de lira y de anhelos, la cual de súbito invoca un Adán quien por haberla tenido en sus costillas, la deja ver su hermosa desnudez. Brilla como un río, se hace erótico herbaje. Eva siente abrirse mil balcones, una sin razón la desgaja, se tumba junto a él, embeleza su piel, la entonación estalla, fuegos de cierpe queman nudos de obediencia. Bucea en laberintos, humedades agrietan la niebla, llueven centurias, un olor a pánico, duda, alcanfores y delirio ciñen el ámbito celeste. Bajo un fiat luz, halcones grasman la pasión del mar, bronce, selva y el claroscuro, nacido a enredar y desovillar, subinfundir de máscaras, crespones, aguaceros, hasta el último éxtasis, al silencio. Aplausos